Llegamos con Néstor al gobierno y empezamos a poner en marcha otra vez un plan para que los trenes lleguen a todos los pueblos. Convencidos de lo que objetivamente es el tren, un medio de transporte importantísimo para desarrollar comunidades y para desarrollar la economía. Después Giritín antes de irse llamó a una licitación para hacer esto, para unir Cañada de Gómez con Rosario, parando en cada uno de los pueblos y ciudades intermedias. Pero quien la sucedió a Cristina y me precedió a mí, dijo que eso no había que hacerlo. Yo creo que el tren hace falta a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina para que siga conectando a la Argentina, para que termine con la desintegración del país y para que nos una. El tren que tiene un extremo en Cañada de Gómez va a tener su punto de llegada en Rosario. Estoy viviendo un momento de privilegio, que es ver cómo conectamos a la Argentina en puntos. Pero esto es un servicio de transporte comunitario que como comunidad que somos debe honrarnos. Y como comunidad que somos debemos cuidar. Porque allí viajamos todos, allí todos nos igualamos. El tren nos conecta y el tren nos iguala. Y son dos valores que yo creo que en este tiempo que vivimos debemos rescatar. Somos un país federal y tenemos que unirnos más que nunca. Realmente es un día histórico y sabemos que es histórico porque juntos hemos trabajado para que esto se haga realidad. Y es un día histórico e inclusivo porque este tren se detiene en todos los pueblos que están entre Cañada y Rosario. Acá todos somos parientes, amigos o vecinos de algún ferroviario o exferroviario. Esta es una conectividad que especialmente después de la pandemia es fantástica. Alguien me decía recién, Tolo, cuando uno viaja en tren, viaja en comunidad. El tren siempre ha significado progreso, crecimiento, oportunidades. Somos todos pueblos que hemos crecido en torno a los trenes. Gracias al Gobierno Nacional. Porque el Gobierno Nacional tuvo la decisión de concretar esto. De esto muchos hablaron. Hoy es una realidad.